Y los canales 5, 4 y 7 Quesos, mantequilla, yogur, aire para toda la familia Suaves, ricos y nutritivos Julio Meléndez Se le va bien Navarro, cabezazo hacia atrás Julio Meléndez Julio con la número 5 Desmarcado Chumpitaz Buscando para Espedaletti Pisa el globo, allí lo frena tranquilamente el jugador Julio Meléndez Sale Meléndez con el Félix El balón viene para Espedaletti A la marca Julio Meléndez Marca Quesada De atrás quita Julio Meléndez Va saliendo Julio con el Félix Va a cobrar Navarro Navarro en dirección de Julio Meléndez Reynoso Ataca el equipo de Chile Balón sobre Espedaletti Quita limpiamente Marcado por Julio Meléndez Recibe la pelota Reynoso entrando por el de Las galletas de victoria Rellenitas de sabor Julio Meléndez con el balón Estamos exactamente los 21 minutos de juego de la parte primera del partido Marcador Acá por la izquierda Castro el número 10 Busca que levantar el centro Trabando Julio Más con Espedaletti Castro Meléndez Alón para Reynoso Rechazo de Cimberela Despeje de jugador Chile-Perú Arranca Espedaletti Meléndez Meléndez Arco desguarrecido Meléndez cambiando bien para Toribio Díaz Domina sobre la línea de banda Sale bien jugando la pelota a la saga peruana Julio Meléndez Hay tranquilidad Corre Espedaletti a la marca Meléndez Hacia el área Pisa allí con fuerza bien quitando el balón Quesada Finalmente corre Meléndez para hacerse del globo Lo controla bien Meléndez Va saliendo Julio con el esférico Medio campo Descuenta bien a uno, dos, tres hombres Entra tirando Carga Espedaletti Pone tranquilamente la pierna En última instancia Meli Nostrosa Entrega para Castro Castro para Sergio Ahumada La cambia hacia el arco Para Espedaletti Cuando salía el portero Quiroga Sigue el juego Larga pelota hacia el lado izquierdo Meléndez Desplazado sobre ese sector Dominando con tranquilidad la pelota frente a Castro